Que levanten la mano para arriba, porque se viene lo nuevo, nuevo, y esto es para ti Que diez peinicia, que aquí va esta peinicia, que la palpita es arriba Palmas arriba todo el mundo, y los brazos arriba todo el mundo, y las palmas arriba todo el mundo Y vamos a bailar, y este pasito, un, dos, dos Uno y dos, uno y dos Y esta vueltecita, una vueltecita, sensual Una vueltecita, sensual Una vueltecita, sensual Vamos a cantarlo todos fuerte, que se sienta, que se sienta Ahora si comprendo, porque me abandona Porque soy tan pobre, no tengo dinero Siempre te he querido, siempre te he amado Nunca te he ofrecido, riquezas del mundo Solo te he ofrecido, mi amor sincero Cholando y vos, esta vez, que si te equivocaste Yo siempre estuve contigo, en las malas y en las buenas Eso es mentira Mejor bailemos, mejor cogemos Cholando y vos Arriba los bracitos Y la gente más alegre Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Ahora si comprendo, porque me abandona Porque soy tan pobre, no tengo dinero Siempre te he querido, siempre te he amado Nunca te he ofrecido, riquezas del mundo Solo te he ofrecido, mi amor sincero Arriba las cervecitas, arriba Deja ya de llorar Todo ya terminó Es muy doloroso El decirnos adiós Deja ya de llorar Todo ya terminó Es muy doloroso El decirnos adiós Todo el mundo Zapateadito Zapatea Zapateadito Zapatea Vamos Cholanda Y ese pacito Cholanda Padecitos Los sombritos ahí Tócala 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 Así Así Con la cervecita Como se goza Como se baila Como se goza Que se sienta la alegría Si estás dejantes Pasa la cerveza por favor Para la gente linda de Bolivia La paz Por uno Cochabamba Santa Cruz Sucre Vamos bailando Con Cholanda Vamos bailando Con Cholanda Zap Tendría que ser la auténtica Y original La gente en Chile La gente en Argentina La gente en la costa Tierra y selva De todo mi querido Perú Suavecito Ay que rico Ey Cumbia 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 Con Cholanda y Bon Te gusta, te gusta Chigasura, huya Cumbia 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 Cumbia